Un saludo muy especial el día de hoy para nuestras comunidades universitarias. Tenemos una gran noticia el día de hoy. Hemos hecho una alianza entre la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la UIS para trabajar a nivel de maestrías y doctorados al más alto nivel. Todos sabemos que la generación de conocimiento es la única que nos puede producir innovaciones disruptivas para que podamos desarrollar el país con ciencia, tecnología e innovación y podamos orientarlo hacia la sociedad del conocimiento que necesitamos. Un punto muy importante es el desarrollo del país desde los territorios en los cuales estamos y hacemos presencia a todas las universidades y especialmente en nuestras cuatro universidades tenemos una cobertura a lo largo y ancho del país y queremos trabajar con las comunidades pero también queremos que este trabajo sea inclusivo, que se respeten los derechos humanos, trabajamos por la paz, por la inclusión, por el papel de la mujer, el nuevo papel de la mujer que tenemos y estamos en obligación de reconocer en la sociedad, en la política pública, para la toma de decisiones, para los tomadores de decisiones, que las tomen informados desde la academia. Además, estamos trabajando también mucho por la modificación de la ley 30 y el presupuesto de las universidades públicas. Tenemos un modelo que hemos propuesto al gobierno y lo estamos apoyando desde las universidades públicas. Además, algo muy importante, la política de Estado para la educación superior, que no dependa de los gobiernos, que dependa de fuentes ciertas de ingreso nacional para que podamos ir creciendo y no tengamos etapas de congelamiento y otros de avance. Creo que todos estos puntos son importantes. Muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de esta alianza y sabemos que va a ser muy importante para el país y para las grandes transformaciones que tenemos que pensar siempre y que el conocimiento haga parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Buen día para todos.